La escena con Adrián La escena con Adrián La escena con Adrián para mí son un juego casi nunca casi todas las que hicimos nunca respetamos el libro son digan acción y hacemos y decimos lo que nos parece No vuelvo más acá, le estamos mintiendo le estamos mintiendo ¡Dale! 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 Este es bastante divertido con Adrián, tengo este un largo camino donde nos divertimos mucho, donde nacíamos sin código y volver a tener estos ratitos Fue fantástico porque surgieron ahí un par de cosas tenemos una base del guión y a partir de ahí con la confianza que tenemos con Nico hacemos esas tonterías esas paparruchadas que hacemos los dos no 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 Padre, ¿está ahí? Padre, ¿está ahí? Sí. Padre, no aguanto más. Hace muchos meses que no salgo a la calle. Vivió una tragedia, padre. ¿Qué te pasa, mi niño? No pasa nada. Escucha el cielo, está en la mera. Y de volver a hacer Nielsen y la culebra, la verdad que está muy bien. Yo lo disfruto mucho. Necesito confesar algo que me está carcomiendo el alma. Y está relacionado con alguien que yo amo profundamente. ¿Cómo se llama él o ella? Axel Echegarre. Me quiero matar, me quiero matar, me quiero matar. Me quiero matar. Mi culebra. Mi culebra, yo... Sí, 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 sí. No lo tengo que decir, padre. Me abraza a la religión, pero la religión me ha rechazado. Yo vivo en situación de infierno desde hace un año y medio atrás. Muy feliz de trabajar en Los Únicos, que lo veo todos los días. Y de trabajar con Nico, que lo quiero muchísimo. Me han estafado. Me han enterado la cara. ¡Ay, por Dios! ¡Tápate eso! ¡No seas tuelo! ¡No seas tuelo! ¡Oye, se va! Bueno, gente, les mando un abrazo. Cuídense. Nos estamos viendo. Espero que la pasen bien. Gracias. Padre, ven con cinco minutos porque me parece que es alguien que me quiere matar. Peleala, peleala. Yo voy a estar acá, papito. Voy a estar acá, papá. ¿Papito? ¿Por qué me dice papito? Hijo, hijo, hijo. Padre, se me confunde todo, papito. Papi, si yo vengo la semana que viene, lo encuentro acá. Voy a estar todos los días, ahora siempre acá. Papi, no vengas. Papi, que vayas. Te mataría, te mataría. ¡Gabriel! ¡Gabriel! ¡Te voy a estar esperando, amor! ¡Cómo he podido estar sin ti!